Jojo Rabbit es una película del 2019 dirigida por Taika Waititi con la premisa de un niño, Jojo, que pertenece a las juventudes hitlerianas, situado en la Alemania nazi de finales de la Segunda Guerra Mundial y cuyo amigo imaginario es Adolf Hitler. Jojo descubre a una joven judía en su casa, refugiada por su madre, la cual cambia por completo como Jojo ve la guerra y su postura frente a esta. Escenas que mejor describen la Segunda Guerra Mundial. Rosy y Jojo viendo los cuerpos cercados en la plaza. Se puede leer un letrero que dice que traducido significa engañamos al pueblo alemán. Esta frase más a futuro toma más peso y significado. Elsa, siendo una joven judía que tiene que esconderse de los nazis, que perdió sus padres y que se refugia en la casa de Jojo. Este se da cuenta de que está escondida ahí y al principio, al igual que todos los nazis, la tratan como un ser inferior, que no es humano y esto se lo recalca varias veces. Pero al final danse cuenta de que ella es como él y nunca debió existir la crueldad nazi a causa del antisemitismo heredado de la religión católica. ¿Cómo se adoctrinaba la sociedad alemana para seguir los ideales nazis? Desde niños y señoras aprendiendo a usar armas a como el castigo para quienes se opongan es la ejecución. El fusilamiento por parte de los estadounidenses y rusos para acabar con los alemanes nazis, resaltando la frase de Jorky, el amigo de Jojo, no es un buen momento para ser nazi. Dándose cuenta a los dos de que ahora la responsabilidad iba a caer sobre ellos por culpa de su fanatismo. Momentos más impactantes de la película La muerte de la mamá de Jojo y el sacrificio del capitán Klesendor fueron bastante impactantes por el trasfondo de estas dos muertes. Su madre dio todo para crear a Jojo aunque este tuviera ideales y pensamientos erróneos. Aún así lo amó y lo protegió hasta el final y por eso es bastante fuerte ver como Jojo intentó amarrarle los zapatos mientras esta está colgada. Es algo bastante doloroso de ver. También ver como Klesendor y Finkel ya cuando se iba a acabar la guerra se visten de forma diferente y llamativa, aceptándose y sin esconderse porque sabían que se iba a hacer su final y lo iban a tener juntos. Por eso Finkel tiene un triángulo rosa en su casco y Klesendor en su pecho, símbolo que utilizaban los nazis para tachar a los homosexuales y ver que al final Klesendor ayude a Jojo a escapar, evitando que sea fusilado al igual que él y los demás hombres. Ambientación de la película. La película está ambientada en una ciudad ficticia alemana llamada Flankenheim, donde Jojo y su madre viven durante los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial en 1945, debido a que al final de la película apreciamos como esta acaba con la derrota de los alemanes por parte de los estadounidenses y rusos. ¿Cuándo y por qué ocurrió la guerra? Según lo muestra la película. La guerra ocurrió a causa de los alemanes, los cuales quisieron invadir el territorio por medio de la conquista militar, con Japón como aliados y en contra de la Unión Soviética. Esta guerra se dio entre 1939 y 1945. En la película se nos muestra en su último año y a través de los ojos de un niño criado para ser nazi pero inocente que no podría matar ni a un conejo y por eso este al final se da cuenta que tenía pensamientos e ideologías erróneas. En la película se nos retrata cómo reclutan a niños y jóvenes con el antisemitismo que hizo que la vida de muchos judíos fuera perpetrada. Hizo que tuvieran que huir y esconderse como el caso de Elsa, que quienes se opusieran al argumento nazi estaban traicionando a su país y iban a ser ejecutados. 5. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias que muestra la película? Aunque la película no es explícita en por qué se genera la guerra, se puede entender la necesidad que tenía Alemania en mantener el conflicto para recompensar las pérdidas en territorio que supuso la Primera Guerra Mundial. Este periodo dejó como consecuencia la pérdida de miles de vidas. Es absurdo ver cómo Alemania se va a prolongar el conflicto aun cuando casi cada persona sabía que la guerra estaba perdida y ver cómo hasta los niños eran partícipes de la violencia. Las bombas, las balas, los fusilamientos, los asesinatos. Fue un panorama desolador en el que los judíos se llevaron la peor parte por el holocausto. Como pudimos observar, Elsa queda huérfana y se tiene que esconder y a la propia Roussi la asesinan por oponerse al régimen nazi, dejando a Elsa y a Lloyos solos. La Segunda Guerra Mundial acabó también con los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón y surgieron democracias. Al final de la película también se nos deja claro que quienes perdieron fueron Alemania y Japón y los demás aliados, y quienes los derrotaron fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, transformándose así estas dos en superpotencias mundiales. Esta película es una excelente sátira para entender la crueldad que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante ver cómo ideales guerreristas son fácilmente implantados en los niños, al punto de hacerlos creer que ellos desean ser parte de la misma y honrar a la nación y a su orgullo. Tú no eres nazi, solo quieres ponerte un uniforme y pertenecer a un club. Nos muestra muchas de las problemáticas generadas por este conflicto bélico, como la ausencia de una figura paterna o cosa de la guerra, como una madre que tiene que desempeñar el papel de padre y madre, como un niño susceptible a las ideales nazis porque era lo que se le implantaba, siendo esta idea representada por Hitler, o al menos imaginario, lo que da a entender el nivel de fanatismo de Jojo por los nazis, ver cómo los judíos y cualquier otra raza que no fuera Arya, ya trataba con crueldad y de forma inhumana, no los veían como personas, sino como un plan. En conclusión, la película muestra cómo durante la Segunda Guerra Mundial no se vivió un conflicto únicamente en la primera línea de la batalla, sino que también afectó a los niños y la forma en la que percibían su entorno.